Deben de tener dos bandillas Métense con mi hermana si es una basura Si es una basura Métense con mi hermana Otra basura 006 Miren 006 Regulando que si están en un retén Señor no sea bruto para hablar Esto es un retén Esto es un retén ilegal Esto no es regular No es regular Está equivocado Venga Él dice que están regulando Entonces porque están deteniendo vehículos Lo dijo su propio agente Porque están deteniendo vehículos No sea payaso señor Hable bien Usted es un payaso Usted me lo dijo una vez ¿Y qué tiene que ver? Un payaso Usted me empujó Ah listo Listo Dejen los que lo votaron Gente de Ibagué Venga rápido el punto No es que a ellos les gusta agredir a la gente Por eso es que Por eso es que les duele la peduría Les gusta agredir a la gente No es que eso es de ahí mi señor Espere El tanto no le está faltando respeto Sí 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 Ellos son así Mire Mire Es que ellos son así Ellos son así Trabajan en bandas Aló Aló señorita Me acabaron de votar el celular Y mire Está contándoles Mire 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 Perdón Perdón Ahora sí me lo va a hacer Le van a hacer comparendo a un señor Y le van a quitar la moto Porque me fue a defender a mí Mire Mire como atacan a los ciudadanos Mire como atacan a los ciudadanos Y me atacaron ahorita señorita Me atacaron en este punto hace poco Me atacaron a mí Llame un medio Eso es lo que hace la alcaldesa de Ibagué Lo que hace la alcaldesa de Ibagué Lo que hace la alcaldesa de Ibagué Le van a pegar a un ciudadano Ahí Señora Estamos acá pero prendientes Porque nos van a agredir Por defendernos Vamos a tener un problema Y si hace falta que yo llame la policía Porque ustedes me están agrediendo Señorita por favor llame la policía del sector Por favor Están agrediendo a un ciudadano Dígale Sí señora Llámeme ahora la policía No se los voy a pasar Yo ya se los vi